Sabemos que te ha tocado cubrir momentos difíciles y como bien lo hemos mencionado desde el principio, sin embargo, yo creo que siempre las situaciones personales son las más complicadas y sabemos que te tocó sufrir una terrible pérdida, algo que no tiene nombre, tu hijo Francisco, de 20 años, que se adelantó en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Esto fue hace 7 años, 7 años y medio exactamente, ¿no? Este, bueno, pues él estaba bien, se había casado, tenía niños, el niño tenía 6 meses, pero pues lamentablemente el diagnóstico final de los médicos, que nos ya comentaron, fue una bacteria que se le alojó en la horta y esta le fue carcomiendo. O sea, es como un asesino silencioso, o sea, estaba matando, pero no te dice. ¿Esta bacteria dónde la...? Contrae. Ajá, la contrae, la desacorda. No logramos, no lograron los médicos, vaya, saber exactamente dónde pudo haber sido, porque lo que nos decían es que era muy raro, no tenía, digamos que ellos no reunían los factores de riesgo para ese tipo de enfermedad, que por cierto era muy, muy rara. Dijo, puede ser algo, ha sido algo genético, que haya permitido que se aloje, alguna, como vamos a decir, que sea la ligera malformación. No, no logramos saber en qué punto puede haber sido. De cuando llega esta bacteria, hasta el momento que tu hijo parte de este mundo terrenal, ¿cuánto tiempo, cuánto fue el lapso de tiempo? No lo sabemos, él empieza a sentirse mal un domingo y el martes se nos va. ¿Cómo? ¿Así? Así. ¿No te da tiempo ni de procesarlo, Francisco? No, 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 no hay tiempo de nada, no hay tiempo de nada. O sea, el domingo, el sábado, digamos, era un sábado, que era las madres, por cierto, el día de las madres. No me digas eso. Él trabajaba todo el día, entonces llegó cansado, le dio la cabeza, fuimos al doctor, le dio medicamento, dijo, no tienes nada, si sigues igual mañana vamos, y el día siguiente, que era domingo, pues ya así como que no teníamos, no sé qué, ya le van. Vaya, tenía mucha pereza, dijo él, ¿no? Cansado, se sentía cansado, fuimos nuevamente al doctor y después nos dijo, tiene los signos vitales muy bajos, llévense al hospital. Y nos fuimos al hospital, su mamá y yo. Lo llevamos y ya entró, entró, entonces él, ahí se queda, empiezan a hacer exámenes, a revisar, a todo, hasta el día siguiente de la mañana finalmente, pues se encuentra en esa situación, ¿sí? Pero ya no dio tiempo, ya no dio tiempo, se vino un paro, cayó en paro, este... Y bueno, fue una serie de paros, o sea, realmente, es algo que yo poco platico, pero él, sentimos que luchó mucho, ¿sí? Me decía un paramédico, al otro día, dice, ¿es tu hijo? Le digo, sí, me dijo, ¿por qué? Le dice, jamás había visto a alguien luchar tanto, se duró 45 minutos. 45 minutos estuvieron reanimándolo y después nos dijo la doctora, dice, es que lo soltábamos y él lo olvidó otra vez, insistía, no podíamos dejarlo. Pero bueno, al final de eso, fueron otros 18, que cayó, logró salir y ya finalmente perdió la lucha. Francisco, ¿logras despedirte, su familia, su mamá, logran hablar con él? Digo, sé que fue muy repentino y creo que no te da tiempo para prepararte, cualquiera pensaría como que, bueno, es una enfermedad, digo, algo va a pasar y va a salir adelante. Al ser tan rápida, ¿les dio oportunidad de, pues, asimilar este momento, aunque sea con él? No, no, no te da tiempo, no te da tiempo, o sea, en ese momento, bueno, voy y lo dejo, yo me despido de él, digo, tú no te preocupes, alíviate, yo me encargo de lo que haya que necesitar. Digo, sí, pa, con la confianza de siempre, ya fue la última vez que hablé con él. ¿Crees que te faltó decirle algo? Si supieras que iban a ser los últimos momentos con él, ¿qué te hubiera gustado decirle, qué te hubiera gustado vivir con él en esos últimos minutos? Siempre, siempre queda la sensación de que te faltó decirle algo, siempre te queda la idea también de que hubo muchas cosas por explicar, porque tú no sabes si un regaño, un reclamo que en su momento tú lo veías como un correctivo o como lo tomó él, ¿sí? Entonces, te queda esa duda, ¿qué le dirías? No lo sé, o sea, bajo esas circunstancias, claro, lo abrazaría, le dirías, oye, hijo, te quiero mucho, ¿no? Pero en ese momento no piensas, o sea, realmente, le dije, bueno, ahorita lo traigo y a la tarde nos vamos y vamos a una camita asada todos otra vez juntos, ¿no? Claro. Pero no, 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 no. Yo he platicado mucho con su hermano, con mi otro hijo, Diego, ellos son gemelos, son gemelos y, bueno, nadie más que él lo conocía a fondo, nadie más que él sabía incluso lo que sentía, lo que pensaba, ¿no? Entonces, de alguna manera él me ha dicho, no, él estaba bien, estaba contento. Obviamente, Francisco, la pregunta no es cuál es el sentir de un padre cuando pierde un hijo, ya lo dijo el ingeniero, es algo que no tiene nombre, así de sencillo, no tiene nombre porque el dolor es inexplicable. La pregunta más es cómo afrontas en todas las áreas que tiene tu vida una pérdida de este tipo, Francisco. ¿Cómo empiezas, desde el día uno en el que te dan, te dan esa triste noticia, cómo empieza ese Francisco a procesar lo que acaba de escuchar? Fíjate, ese día, era poco después de mediodía, entonces ya nos dan la noticia, yo bajo, busco a sus hermanos, porque sentí que ellos tenían que ser los primeros en saberlo, digo, su mamá ya lo sabía. O sea, busco a sus hermanos y ya les digo lo que pasó. Yo había estado con él y ya me había despedido con él, entonces, pues ya estaba toda la familia, había mucha familia, amigos que estaban ahí acompañándonos ese día. Y necesitas aire, digo, necesito aire, necesito pensar. Entonces salgo, salgo a ver el mundo y ahí te das cuenta de algo, o sea, el mundo no se detiene por ti, ¿sí? Sí, o sea, recuerdo plenamente, incluso por ahí lo tengo escrito, pues veo una pareja de jóvenes que iban, pues, ahí quedándose bien. Se ve que van cortejándose uno a otro, se ven contentos, veo una mujer con sus niños pequeños que va caminando, una pareja de ancianos que va, no sé quién se sostenía en el otro, los pajaritos cantaban, el sol estaba radiante, era mayo, el 13 de mayo. El mundo seguía y ahí te das cuenta que la vida no se detiene, no se detiene por ti, la vida sigue, porque la vida es muy valiosa. Y entonces en ese momento dije, bueno, si la vida sigue yo me subo otra vez a la vida. ¿Por qué? Porque, pues porque tenía mi familia, tenía mi esposa, mis otros hijos, dos hijos más, un niño que él me dejó, que tenía seis meses, Emiliano, Ángel Emiliano, sí. Sí, entonces dices, tienes que ir por él. ¿Juntes como su padre? Pues, no sé, él, no sé qué somos, él dice, sabes que soy su primo, soy su Paco, ¿no? ¿Cómo, Paco, cómo? Soy su juguete. Sí, te dice que eres su primo. Una vez me dice, oye, Paco, tú ya somos primos, así, y tú somos todos. Ahorita ya tiene ocho años, sabe que soy su abuelo, ¿no? Pero igual soy Paco para él. Sí, entonces, digamos que de alguna manera tú sientes que obviamente, pues, él requiere una figura masculina, sí, una figura paterna. Entonces, roto el elabón generacional en este rato, pues, dices, déjamelo palcho, ¿sí? Y suples de alguna manera, no obviamente no todo, pero intenta suplir en los puntos donde él va a requerir, vaya alguien que le hacía andar en bicicleta, alguien que juegue con él, alguien que se revuelque. Decía una maestra, los niños son niños, no tontos. ¿Cómo le comunicas a él justamente lo que pasa en su vida? Bueno, él lo sabe. Exacto. ¿Cómo se lo dice? Mira, te vas creando esquemas nuevos. Sí, ok. Un esquema nuevo donde la familia es diferente, no es disfuncional, es diferente. Y la figura del padre, en su caso, con él, bueno, existe, no está. Él sabe que su papá murió, su papá está en el cielo. Pero, en una ocasión fuimos a un sepelio y le dice a la señora, oye, ¿por qué lloras? Dice, y es que se murió mi mamá. Mi papá también se murió, dice. Sí. Así que con una naturalidad, mi papá también se murió. Claro. Bueno, pues no es tan grave, ¿no? Y sabe, bueno, estaba niño. Pero él va creciendo con ese esquema nuevo. Entonces, entre la abuela, entre la mamá, entre los tíos, entre toda la gente que lo rodea, a final de cuentas, pues, le dan un soporte donde él, pues, en el momento creo yo que está feliz, ¿no? Claro. ¡Wow! Yo creo que es una fascinante manera de ver la vida, fascinante manera de sobrellevar un duelo, una pérdida tan importante, que yo creo que nos da un gran consejo a todas las personas, porque nos toca a todos. Nos pasa todo y en algún momento nos va a pasar. Estamos en esta vida de manera transitoria, como bien lo dice Francisco. ¿La vida continúa? Decirle a la gente que tienes aquí que la amas. Sí, pero no creas que es tan simple, no es fácil. O sea, en realidad, en este momento, todo se destruye, tu vida se acaba. Entonces, subirte a la vida implica reconstruirla. Y obviamente reconstruirla cada parchada, no queda igual. ¡Qué hermosas palabras! Y es cuando sientes, o cuando comprendes esa cita bíblica que dice, y una espada te va a traspasar a tu corazón. O sea, sabes exactamente qué es lo que te sientes. Claro. Yo a los tres meses, después, muere mi padre, también. Y sientes como que, bueno, o sea, algo natural, quizá. Y ahora algo más natural, no lo sientes tanto, porque... Es el ciclo de la vida. Todo el dolor, sí, es el ciclo de la vida. Pero todo el dolor que traigas, que te pueda causar, simplemente te despierta el anterior. Claro. Ay, Dios, eso fue todo. Tienes que aprender a vivir con eso. Es difícil, mira. Ya que estamos sincerándonos, ¿no? Muchas veces me pasa cuando estamos al aire, cuando estamos en un enlace, y tienes que dar una noticia, sobre todo de alguien que perdió a su hijo, y sientes donde no sabes si vas a salir adelante. Claro. Donde no sabes si vas a poder hablar. Y a veces se te quiebra. Entonces, tienes que sacar ahí, como que te aprietas y sigues adelante. O sea, es parte de eso, ¿no? No puedes quedarte, no puedes sentarte a llorar. Hay que encontrar el sentido a la vida, decía Víctor Franco. Y los que están, que te aman y que amas, ¿tu familia? Bueno, obviamente cambia un poco, ¿no? Y cada persona lo toma de manera diferente. Entonces, pues es una lucha constante de todos. Una lucha en la que, pues muchas veces tienes que asumirla tú solo, cada uno de nosotros solos. Otra en que nos unimos y juntamos. Y al final de cuentas, bueno, esa... Una familia es una red. ¿Sí? Una red donde alguien tiene que tomar la batuta. Y a ver, jálalos a todos. Vamos a jalarlos a todos. ¿Puedes acomodar tu micrófono nada más? No, pronto. Estamos en vivo. Pero completamente en vivo. Pero qué momento. La tele en vivo. La tele en vivo.